Noticiero El Vigilante En este momento se están llevando a cabo protestas. Vecinos de la Zona 15 junto con autoridades del Parlamento de Xinka y autoridades indígenas se movilizan para poder llegar al Ministerio Público de forma pacífica sin la obstrucción de la libre locomoción, donde piden la institución de la fiscal Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curuchiche y del juez Freddy Orellana. Y pues estamos movilizándonos para responder al llamado que hicieron 48 cantones para defender el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Hay mucha gente que no está contenta con el resultado electoral, pero bueno, así es.